Este es Siloesil y TV para el mundo entero Aquí estamos en La Pachamama Este hotel turístico Acá en la vía Cristo Rey Por La calle Pela Bolsillo Donde nos dicen que ha de comprar Consulte con la empresa Acuarreforma Siloesil y TV para el mundo entero Esta es la Vía de Pela Bolsillo Y en la parte de arriba es La vía Cristo Rey Siloesil y TV para el mundo entero La vía Pela Bolsillo Que se ha vuelto el video turístico Acá en la ciudad de Cali Siloesil y TV para el mundo entero Esta parte turística La vía Cristo Rey Ya miramos Pela Bolsillo Vamos a volver a bajar otra vez Siloesil y TV para el mundo entero Este es el momento más fotografías Estas figuras en tierra Hacia Pela Bolsillo Ahora tengo que ir a Pela Bolsillo Otra vez Partemos de rastro Y ya Se ve a Pela Bolsillo Ahora la sirena Andoqui a un kilómetro Siloesil y TV para el mundo entero Por rumbo al Arca de Noé Y después al Resón de las Lomas Sitios turísticos Acá en la ciudad de Cali Acá en la vía Cristo Rey El Siloesil y TV para el mundo entero En estos reportajes que hacemos De las zonas turísticas Está muy cerca Siloesil y TV para el mundo entero Arriba Cristo Rey Está en la antena de Cristo Rey Sí, lo voy a decir y TV para el mundo entero En este recorrido de los puntos turísticos Ya lo hemos hecho con las pizzas Ahorita lo estamos haciendo Después de las pizzas O sea, desde Cristo Rey abajo Bajando Entonces tenemos a Pachamama Tenemos El Arca de Noé Y el Mesón de la Loma Venimos en este recorrido turístico Por la vía Cristo Rey Podemos observar toda una panorámica Del sur de la ciudad de Santiago de Cali De la Sirena Que es la vereda La Sirena Corregimiento de la Buitrera El Cerro de la Virgen de Guadalupe El antiguo Cerro de la Bandera Tenemos la Buitrera Villa Carmelo hacia el fondo Este es Siloesil y TV para el mundo Seguimos con este recorrido Si lo es Siloesil y TV para el mundo Si lo es Siloesil y TV para el mundo Estamos en el día número 58 de los trabajos en el antiguo control de la iglesia de San Antonio de Cali El que ustedes ven encerrado en verde Futuro se dedica una de campeones Y seguimos en este espacio de esta ruta Pues vamos al Hacia la casa del Dr. Wilson Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video